Va a dar comienzo el combate, segundos afuera, sonó la campana, primer round de tres o menos entre el gaucho aranguren, el hombre de la calza negra que ahí se va en busca de un derribo y ya lo logra, se ve que le gusta el grappling al hombre, ya lo puso con la espalda sobre el piso al concordiense Medina, el tigre Medina, vamos a ver que tan tigre es desde esa posición y es tigre mismo, ahí está dando vuelta una maniobra, ah pero entregó la espalda, ay no le fue bien en la maniobra, ahora el gaucho paradito intenta golpear, cuidado que no golpea la nuca allí, agazapado el tigre, va nuevamente al piso, claro, el movimiento de transición que intentó hacer en el minuto anterior y lo deja, hace que entregue la espalda, ahora le queda dificilísimo revertirlo y ahí está metiendo una guillotina, ah no, no, no está bien encajada, está sobre la mandíbula, tiene que apretar bien la pera, el tigre Medina sobre el pecho para que no entre y ahora con la mano sacó el brazo de Aranguro, otra vez Aranguro bien prendido, intenta golpear por abajo, se acurruca en una posición bastante curiosa, Medina, y vamos a ver, de ahí sale levantándolo a Aranguro, Aranguro en a los 15 segundos, ha comenzado el round, lo abrazó y ahí no lo largó más, y qué fuerza tiene, con qué facilidad, lo levanta y lo pone en posición, pero no hace nada en el minuto para convertir esa posición, la va a parar Paolo, ahí se paró Medina, yo creo que Paolo estaba con muchas ganas de parar el combate, y ahí va Aranguro nuevamente llevándolo al piso, lo sujeta Medina, Aranguro en que golpea, dos minutos y medio de este primer round, ahora lo domina completamente Aranguro, gira, Medina, da vuelta, trata de zafar, intenta colocar la guillotina, intenta colocar la guillotina, a ver, saca las manos, perfecta la maniobra de Medina ahí, suena la campana, y nos vamos a la pausa, segundos afuera, se viene el segundo round, tarjeta extraoficial de salto extremo, 10 para Leandro el gaucho Aranguro, el hombre de Bella Unión, sobre Gabriel el tigre Medina de Concordia, el árbitro dice sí, suena la campana, de la calza negra, Aranguro en de Bella Unión, con el cinto azul de Concordia, Medina, Medina en retroceso, va con el low, arremete otra vez, arremita, el derribo, obsejea un poquito, se rejaula, defiende el derribo mientras puede Medina, y ahí está, derribo, derribo, montó, vamos a ver de ahí, cómo coloca las piernas para tomar fuerza, tomar equilibrio, posicionar bien su cuerpo dentro de las piernas de Medina, ahora Medina cierra las piernas precisamente para no dejar esa maniobra, los brazos de Aranguren están tratando de llegar a la estrangulación, justamente están los esquineros de Aranguren a su lado, pero Medina saca los brazos de Aranguren de la posición incómoda en que lo tenían, ahora va un golpe de Aranguren sobre Medina, Medina que intenta revertir la situación y creo que hay poca acción, soltó la mano, defiende bien, se puede apreciar ahí, como intenta meterla por debajo, la pera bien apretadita al pecho por parte de Medina para que no entre el brazo y de esa manera entera, ahora invirtió, ahora es Medina el que va por encima de Aranguren, Aranguren abraza fuerte a los efectos de no dar distancia y no permitir golpes, si lo hace con sus piernas por detrás, ahora cerró los ganchos, no le da espacio de maniobra a Medina, Medina que intenta zafar, va con golpe de mano derecha, ahí golpea de abajo para arriba Aranguren, Medina que golpea, se va con la pierna, Medina y no está permitida la palanca, por eso vuelven a su posición, fue convenido final del segundo rato, el no trabajar palanca de pierna, fue convenido en la charla vamos a la tanda y venimos con el segundo rato tendencia de salto, Rosana Sanz, Deportes, Gorila, Brigadeiro, Chiu, 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 Salto, Panadería, Marijó, por este lanza, 13, 24,000, Tornería, Márquez, 8 de octubre, 12,57, Yustor, Uruguay, 888, Inmanaya, 24 horas, agraciada, esquina, Asensio. Interesante combate, muy interesante combate que están protagonizando Leandro Elgaucho Aranguren de Bella Unión, frente a Gabriel El Tigre Medina. Acción. Y Aranguren se lo llevó. Intento el derribo. Allí está trabajando Aranguren sobre... Medina, está en la media guardia. Sí. Sigue dominando Aranguren. Se defiende muy bien Medina. Va con golpes de arriba hacia abajo. Aranguren. Ahora es Aranguren el que va con el derribo. Se defiende Medina. La cabeza de Aranguren que está comprometida debajo del brazo derecho de Medina. Medina con la espalda sobre el piso. Está tranquilo. Aranguren que sigue golpeando sobre la zona del hígado, pero son golpes que no tienen fuerza. Lo sujeta sobre esa posición. Vamos a ver si Medina intenta reacomodar. Aranguren se encuentra cómodo sobre esa posición. Sigue golpeando suavemente. Y el árbitro dice, inacción, se deben levantar. Estamos en dos minutos de este segundo round. Medina el ataque. Aranguren que se agacha. Viene con toda la fuerza. Uy, qué derecha que conectó Medina. Y Aranguren como mejor defensa. Lo amarra. Pero la derecha fue muy buena la derecha de Medina. Medina con cross. Y ahí está nuevamente tomado con el brazo izquierdo el cuello de Aranguren. Medina queda en esa posición. Les repito, mis amigos, estamos ya finalizando el combate. Creo que Medina necesita algo más que quitarle oxígeno. Porque la tarjeta oficial de salto extremo está abajo. Y se nos va al tercer round. Inacción, dijo. Levanta. Y se va a terminar el round cuando se levanta. Ahí está. Final del combate. Round. La tarjeta oficial. 28. Para Medina. 29. Para El Gaucho. Aranguren. Señores del jurado. Dicen que es unánime. Ganador. Leandro El Gaucho Aranguren. Y el fallo que era extraoficial se convierte en fallo oficial. La tarjeta.